Mi clásica receta de carne con brócoli. Vamos a poner un poquito de aceite de ajonjolí en el sartén. Puedes utilizar aceite normal también. Y le vamos a pegar una cocidita al brócoli, nomás cinco minutos a que tome este color verde muy bonito. Y lo vamos a reservar. Para hacer la salsa, vamos a utilizar media taza de salsa de soya, un cuarto de taza de miel de abeja, una o dos cucharaditas de maicena, y le vamos a poner dos ajos así prensados. Mézclalo muy bien. Yo estoy utilizando pulpa negra. Le vamos a poner la salsa y ahí lo vamos a dejar a que se cocine. Si te fijas, está muy líquido. A mí me gusta un poquito más como que más consistente. Ya que se vea el fondo del sartén, ahí ya está listo. Agrégale los brócolis y lo vamos a mezclar muy bien para que todo quede bien salseadito. Y listo, ahí apágalo para que ya el brócoli quede bien crunchy. Sírvelo con arroz blanco, un poquito de ajonjolí y listo.